Hablábamos hace un tiempo atrás con Blengino en una videollamada, charlando con él, donde nos contaba sobre esta ruta, esta pavimentación del camino que va a unir San Pedro con la ruta 1. También se está hablando de otras rutas y que lo vamos a escuchar en un ratito también a Manuel Calvo en la visita de ayer a San Francisco, donde otros de los caminos que se va a estar pavimentando y se está analizando, realizar, es el camino que une la ruta 1 con Colonia Valtelina. Así que bueno, todo esto con motivo de la inauguración en la jornada de ayer del tramo que va desde Freire a San Francisco. Pero bueno, lo escuchamos a Víctor Blengino, en primer lugar nos decía lo siguiente. Entendernos, ¿cómo está San Pedro por estos días? Bueno, bien, gracias a Dios. Bueno, hoy como me veré acá en Brinma, ¿no es cierto? Digamos, recibiendo la invitación del señor Intendente en el acto del General San Martín, a la cual compartimos un centro educativo a la cual lleva el nombre San Martín y el anexo es de Colonia San Pedro, así que del IPEM. Así que bueno, bien, gracias a Dios, como verás, trabajando muy fuerte con el tema este de la pandemia que no deja de ser una problemática en estos momentos. Y bueno, Colonia San Pedro no está en centro. Las grandes localidades tienen un problema mayor. Nosotros, de las localidades pequeñas, con problemas menores, ¿no es cierto? Pero te diría que bueno, aparte de que nosotros tenemos un radio comunal que es chico, quizás, pero tenemos una gran extensión de gente que trabaja, que como es, son 16.500 hectáreas. Entonces tenemos completamente lo que son tamberos, trabajadores rurales, que van y vienen constantemente. Entonces esas son las prevenciones que estamos haciendo con nuestro destacamento policial, ¿no es cierto? Y con nuestro centro de salud. Son los dos ejidos que estamos trabajando muy fuerte para tratar de evitar. Y otros que también tenemos la problemática que muchos camioneros vienen cruzando y pasan por Colonia San Pedro porque desvían camino, quizás, para querer evitar controles. Y bueno, ese es uno de los puntos que estamos trabajando en este momento, ¿no? ¿Cómo están las obras? A pesar de la pandemia, ¿se sigue trabajando dentro de la comuna? Bueno, vos viste muy bien que con el tema este, tanto sea el gobierno provincial como el gobierno nacional, una de las cosas que, bueno, es que todos se han abocado, lo que es el tema pandemia, y este que no deja ser una gran problemática, ¿no? Nosotros estamos trabajando muy fuerte en este momento que, bueno, hemos, en pasados días, hemos hecho la apertura de sobre de esta obra tan importante que va a ser para nuestro pueblo y para nuestra colonia, que es pavimentar de la ruta provincial número uno hacia la localidad de Colonia San Pedro, que son nueve kilómetros. Nosotros le decimos pavimentar, pero esta es la tercera etapa que tendríamos en este momento, que es hacer todo lo que es el asentamiento de la obra, el ensanche de cinco kilómetros, aparte, nuevamente, hacer la parte de canalización nueva, el alteo, como lo dije recientemente, y se va a trabajar a través de un hidrófugo, que es un nuevo material, es como si fuera un líquido, es un nuevo producto, que de esta manera quedaría prácticamente como un asfalto, pero tiene una duración de siete años a ocho años, más o menos, en este momento, diría. Estaríamos probando nosotros lo que es este nuevo material, pero después, en la tercera etapa, estaríamos dando lo que es el tema de la capa asfáltica, y de esta manera quedaría concluido y terminado. Sería para nosotros un gran avance, un gran crecimiento, porque no solo, digamos, los productores pueden sacar la producción láctea a la ruta, sino también nosotros dar el movimiento correspondiente a nuestro pueblo, ¿no? Claro. ¿Cómo está San Pedro dentro del ente, de lo que es el EREMNEC? ¿Algunas obras para la región? No, no, simplemente estamos trabajando en conjunto, como lo hacemos a través del EREMNEC, todos juntos, que en este momento hemos tenido, por supuesto, cada intendente hoy está abocado a su localidad a través de esta pandemia, pero bueno, hemos tenido recientemente, el lunes pasado, una reunión ZUN con el señor Borelo, que está a cargo de gas de la provincia, para empezar a trabajar los pueblos que le falta todavía, que es la distribución de gas en sus localidades, para ver cómo estamos, para dar comienzo, y llevar a cabo lo que son ordenancias y resoluciones correspondientes, para avanzar con la obra. Eso es lo que estamos trabajando en este momento. Gracias, Víctor. Muy bien, así estaba. Gracias a Víctor por atendernos siempre, recibirnos y comentar todo lo que está ocurriendo.